Vamos a continuar señores con música para que usted siga bailando esta noche, se llama Se titula esta noche la música del grupo Calado, esta noche Andale señores, vándanse a bailar, ponte a bailar mi comer, vente a la pista a bailar chamaco, ándale, se llama Un día ha sido amor para gente de Jarapa, esta noche Vámonos a la pista chamaco, dice, para mis hijas los escándalos Báilale, báilale Ándale chamacos para gente que no agarró pareja, vámonos a señalar esa pista que se vea bonito aquí en San Andrés Payuca, se llama Un día sin tu amor, esta noche ¡Vámonos! Vamos a bailar señores, esta noche Para el tremendo, ese coche, ese macho, para el combe, todos los escándalos, para Antonio Solano, hasta el barrio de la Merced, ese famosísimo baro Todos mis escándalos, esta noche en San Andrés Payuca, y la gente del barrio de la Merced, es noche Todos los patos locos, para mi compadre el Alacrán, mejor conocido como el Alacrán, ese Alan, y los patos locos Esa noche se llama Un día sin tu amor Y dice, esa noche para saludar, al famoso Monqui Todo lo está técnico Saludos para el corazón, duele por tu desamor Y empieza a saludar, saludos para el grupo Los Veles, hasta Plata de Osorio Esa noche El grupo Los Veles, hasta Plata de Osorio Si has matado todos mis sueños Oye que bonito tema Si has matado mis sentimientos Esta noche para... Si has matado todos mis sueños Y para Evans José Oídlos festejados Para la familia Garriota Piaz Oye que sabor Esta noche te regreso San Andrés Payuca Siempre con quien Senfación 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 Báilélo sabroso A qué bonitos tambores Esa noche Esa noche Y dice para el famoso Largo hasta Brooklyn Nueva York Mi compadre Eduardo, familia Luna, esta noche para mi compadre Memo, y toda la familia Córdoba, la gente de San José Mareros, esta noche, toda la familia Bautista, y compadre Julio, esta noche San Francisco, California, y dice, Un día sin verte yo estagueé, ese famoso come los escándalos, toda la gente de San José Mareros, esta noche para el famoso, Esta noche para el famoso Monkey, el agente de San José Mareros, esta noche para el Gonza, el Güero, ese Fabián, y ese mi compadre, ¿cómo te dicen compadre? Para el Yuri, y el otro, ¿cómo le dicen al otro? Oye que sabor, esta noche Mayuquita la Bella, San Andrés Mayuca, tú si has matado mis sentimientos, si has matado todos mis sueños, esta noche para los Matos Locos, de aparte del Fleco, Matos Locos por Siempre, Simón S. El nombre que hace temblar a la competencia, el sonido de los barrios de Puebla, Conversación, Matillona. Esa cumbia está chingona. Bueno, pues hasta ahí jóvenes, hasta ahí, este bonito tema que se llamó, nada más y nada menos, la cumbia de un día sin tu amor, lo nuevo del grupo Jalado.